Música Como director territorial del grupo Villamed en La Rioja, quiero darles la bienvenida a nuestro grupo. Tenemos una gran implantación en la comunidad de La Rioja. Actualmente disponemos de tres hospitales y dos centros. En Logroño disponemos del Hospital Villamed dos Manzanos y el Hospital Nuestra Señora de Balvanera. Es un centro de convalescencia de media y larga estancia. A su vez disponemos de un centro de consultas en el centro de Logroño. Música Dentro del territorio de Calahorra disponemos de otro hospital llamado Hospital Villamed Nuestra Señora Virgen del Carmen, que es también un centro de mediana y larga estancia de convalescencia. Por último, en Aro disponemos de lo que es la residencia Los Jadmines. A través de nuestras páginas web podrá encontrar nuestros datos de contacto, así como en toda la información necesaria para las consultas y especialidades de las que disponemos. Podrá dirigirse a nosotros vía online o telefónicamente. Siempre estaremos encantados de poder ayudarle, porque es la vocación del grupo Villamed Salud ofrecer a la población unos servicios sociosanitarios exclusivos y de calidad. Confiamos en estar a la altura de la demanda de las necesidades de la población de La Rioja. Música 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 Música